La noche de este lunes 2 de octubre en la cancha sintética Libertadores, se llevó a cabo el torneo Intergremios en su séptima fecha, donde se disputaba el compromiso entre los equipos Perforadores y Demand, quienes contaban con un marcador de 1 por 0. El organizador del evento deportivo, el profesor José Quiroga, dio a conocer detalles sobre el desarrollo de la competencia y los equipos que hasta el momento se han destacado dentro del torneo. Bueno, en este momento se está jugando la séptima fecha, prácticamente está el equipo de Perforadores contra el equipo del MAP, es un marcador que va 1-0 ganando Perforadores. La verdad que este equipo de Perforadores está en la sexta casilla de posición y del MAP está en el tercer puesto, están disputando ahí para entrar entre los ocho mejores del grupo. Expresó también que el torneo se encuentra parejo, pues los equipos se encuentran en la pelea para entrar en la tabla clasificatoria de los primeros ocho. El torneo ha sido hasta el momento un torneo muy bueno, con algunos equipos que resaltan el torneo, como es los comerciantes, el electricista de Yondó, está el Delma, está Vigilancia, estos equipos vienen marcando cada fin de, o cada semana vienen marcando diferencias en cuanto a otros equipos. Esperamos seguir continuando así y estos equipos estén en la gran final. José Quiroga tiene invitación a todos los amantes del fútbol para que se acerquen a las instalaciones deportivas con el fin de disfrutar tiempo de recreación y en familia. Invitando para aquellas personas que quieran venir a ver buen fútbol, cancha sintética, aquí en la cancha Libertadores, detrás del Coliseo, tenemos un gran espectáculo. Los días lunes hay partidos desde las 7 de la noche, los días miércoles, jueves y viernes. Es de resaltar que estos espacios deportivos son de gran importancia, ya que fomentan la práctica del deporte y la recreación en todos los participantes y espectadores del fútbol.